Hola ositos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a empezar el capítulo yendo solo a por comida. El huerto está en ello, está creciendo el huerto. Voy a ir a por madera, pero vamos a ir paso por paso. Obviamente, ese agujero lo ha hecho un creeper. ¡Ve, ve tú! No, yo... ¿Esto es una cueva? Es otro agujero de los creepers. ¡Ay, un osito panda! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, tengo una carita sonriente en el culo! ¡Ah, ahí está! Diez niveles, diez niveles. Y yo creo que con esto... ¡Madera! ¿Tipos de madera? Pues... Si se puede tener de todas, perfecto. A ver, de diamantes... Tengo unos cuantos... Dos bloques, nueve, dieciséis, siete, dieciocho, diecinueve... Unos veinte diamantes tengo. De momento los quiero reservar. Ya sabía, yo digo... ¿Dónde está el cofre de la madera? Es aquí. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Vale. Creeper, por favor, explota. ¡Te necesito! Gracias. Me ha salvado. ¡Qué majo! ¡Qué majo que es el creeper! A veces. Ahora miro qué encantamientos... Qué encantamientos tiene el arco. Un momento. Pam, 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 pam. Y rompele dados. Bueno, me sirve. ¡Oh! ¡Oh! No sé cómo me he salvado. Hago de poner mensajes que hay delay. Sí. Pero bueno. Por lo menos lo puedo leer tranquilamente. Por eso he puesto el chat en modo lento. Los hago cada día, ¿vale? Los hago cuando me apetece. Cuando me apetece, digo... Vamos a hacer directito. Normalmente lo hago de Minecraft. De hecho, ya estoy resumiendo el... Pues... 22 flechas. Me pongo la comida aquí. Bueno, lo que hay ahí. Pam, pam. Uno menos. Siguiente. Vamos. Vamos, vamos. Muchas gracias, señor. Eso está muy majo. ¡Salva usted la vida! ¡Qué majo! Pues si es que... Me voy de aquí. ¿Por qué yo me acerco tanto a los creepers? Explícame. ¿Por qué lo hago? Y esto ya sé que lo puedo desencantar. Hornear. Y todo eso. Pero... Eh... Ya te van a acuerdos. Suí balaces. Bueno. El que faltaba para la fiesta. Yo también tengo un arco, ¿eh, señor? Yo también sé utilizar el arco. Hoy sería intentar subir bastante de expediente. Yur, la de ahí. Lo que hay ahí. La fiesta de los esqueletos. ¿Qué fiesta? Vale, vale, señor. Vale. Usted ha empezado. Usted ha empezado. Eh, 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 eh. Que estoy aquí pensando en mis cosas. En cómo organizar. Menos mal que esta mesa no se... No se gasta. Eh... Pues aquí arriba mismo. No pasa nada. La puedo colocar aquí. En breve serán las cinco. Ya sabéis que solemos estar hora y media, dos. Mira, mira. Mira. Playbas en colorins, ¿verdad? Vale. Ahora la otra altura la voy a hacer desde aquí. Vamos a ver. ¡Gracias!